¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. De nuevo nos encontramos, como pueden estar observando en sus pantallas, en el cuarto de mis gatos en mi casa. Recuerden que les dije que mientras estemos con este horario donde oscurirse a las 4 de la tarde, tal vez me vean la necesidad de grabar aquí en mi casa para no trasladarme de noche. Entonces, pues, es el caso del día de hoy. Posiblemente serán dos videos aquí y dos videos en el cuarto maldito. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video interesante y diferente, creo. Aunque sí hablo de estos temas de repente, pero es muy rara la vez. Porque no todos los días hay alguna cosa que explote en el ámbito terror, así como el día de hoy. Sinceramente creo que ya me tardé muchísimo en hablar de este tema. Pero hasta ahorita me nació, hasta ahorita encontré algo interesante. Así que se las voy a platicar. Si ustedes son fans de los videojuegos de terror, pues creo que les puede gustar esta teoría. Y si no, tal vez les den ganas de jugar este video. Este video no, este juego. Así que bueno, fantasmitas, el día de hoy les voy a hablar sobre la sangrienta teoría del juego de Poppy Playtime. Y a lo mejor el trasfondo de este juego es mucho más sangriento de lo que uno podría imaginarse. Así que básicamente eso vamos a estar hablando el día de hoy. Así que yo les recomiendo, fantasmitas, que se suscriban. Porque si se suscriben, puedo yo protegerlos contra los monstruos que aparecen en este videojuego. Y si no se suscriben, pues no voy a poder. No se los aseguro, pero si se suscriben, sí. Y bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes. Recuerden que tengo TikTok, Instagram, Facebook y Twitter exclusivamente. Y además en TikTok toco historias de brujerías reales. Si les interesa pueden ir por allá. Y en Instagram justo hoy les voy a dejar una encuesta. Para que ustedes sepan si sienten como que de repente alguien los tiene trabajados o le está haciendo alguna brujería y demás. Puede ser que esta encuesta que les voy a dejar les ayude un poquito a saberlo. Así que bueno, ahí se los dejo. Y qué les parece si comenzamos ya con este video. Para que no sea tanto intro y no me regañen tanto. Adelante. Ok, fantasmitas. Pues bueno, este es un nuevo juego que salió para computadora. Llamado Poppy Playtime. Y bueno, como ustedes saben no es ninguna mentira que yo no soy gamer. O sea, yo solamente sé jugar dos videojuegos en este mundo. Uno es Pokémon y el otro es Mario. Así que ni siquiera lo intento. Pero mi bendición me dijo siéntate aquí al lado porque voy a jugar en lo que tú me acompañas. Entonces en todo el rato que me tuvo ahí al lado viéndolo jugar Poppy Playtime. Pues yo me pude dar cuenta de ciertas cosas. Una de ellas era que mientras me vendí estaba jugando. Alrededor de las paredes del juego había mucha sangre. Y lo que me hizo cuestionar. Este juego es de juguetes vivos. Los juguetes no sangran. ¿Será que esto es otra cosa? Y de ahí es que llego a este punto. Pero antes de empezar con las teorías. ¿Qué les parece si les platico un poquitito de lo que es este videojuego? Básicamente va como en los años 1980. Y era una fábrica de juguetes. En esta fábrica se hicieron seis juguetes. Es decir, como seis tipos diferentes de juguetes. Y por alguna extraña razón tú juegas en el papel de un ex trabajador que regresa a su ex empleo. Porque sus compañeros ya tienen como 10 años de desaparecidos. Entonces por alguna extraña razón que no te dicen tú regresas a la fábrica. Llegas a la fábrica y lo único que encuentras es todo desolado. Todo reto. Todo ensangrentado. Revuelto. Unos cassettes por ahí que te dan como pistas de lo que pasó. Y unos mensajes que te dicen no nos fuimos, aquí estamos, busca la flor. Entonces pues la mejor decisión para esto pues es meterte a buscar a tus amigos. Y es aquí cuando vemos un poco de los juguetes que se hicieron. Uno de ellos obviamente es el malo. Pero todo empieza súper creepy. La verdad es que desde un principio está creepy. Porque te enseñan varios videos de lo que hacían ahí. Obviamente uno de los juguetes principales era Poppy. Poppy es una muñeca como de inteligencia artificial básicamente. Y te enseñan un video donde básicamente te dicen que ella responde comandos humanos. O sea, habla. Y que lo único que puedes hacer con ella es pulir sus zapatos y hacerle preguntas. Pero ella literal te va a contestar lo que le estés preguntando. Y de hecho ella insiste al final de ese video, o sea Poppy, que es una niña de verdad. Y si tú le ves los ojos bien en lo que son las imágenes, no tiene ojos de muñeca, tiene ojos de alguien de verdad. Desde ahí vamos mal. Desde que una muñeca literal te pueda contestar todo lo que le estás preguntando así tal cual. Y te dice que es una niña de verdad, pues como que sí hay que hacerle casito. Total, mientras vas adentrándote en el juego llegas a una sala donde está especializada en un tipo de juguete que se llama Hoogie Googie. Tú lo ves y dices, bueno, pues digo, a mí no me gustan los peluches, pero pues no está tan feo, está normalito. Pero esta misma figura de repente desaparece y es la que te ataca, de la que tienes que huir. Y curiosamente, yo creo que algunos se dieron cuenta, pero curiosamente este juguete sangra. Ajá, o sea, le sale sangre y pues si es un juguete, no debería. Por lo cual te hace pensar que realmente no es un juguete, es algo vivo. Y es aquí cuando se crean un montón de teorías. Hay un canal en YouTube llamado The Game Terrorist. Y este canal está especializado en hacer teorías de juegos ya hechos de Five Nights at Freddy's, de Bendy, de un montón de juegos. Obviamente este juego no se podía quedar atrás y básicamente dice unas cosas muy interesantes. Analiza cada segundo que pasas en el juego, porque cabe mencionar que este solo es como la parte 1. Lo dividen como en capítulos, este es el capítulo 1 o parte 1 o como lo quieran ver. Entonces tú juegas básicamente en lo que te pasas este capítulo como una hora. Pero esta persona se dedica segundo por segundo a notar lo que hay alrededor para armar unas pistas. Ahora, entre tanta pista, obviamente se dio cuenta que hay un montón de sangre, todos los juguetes están como ensangrentados. Y pues también la pista de que los empleados dicen no nos fuimos, aquí estamos, pero en el juego tú estás solo luchando contra Huggy Googie. Entonces, ¿dónde están? Si te mata Huggy Googie, si te alcanza y te abraza, pues te mata, ¿verdad? Ahí aparece un texto donde dice no puedes morir ahorita, la muerte no es para siempre. Y experimento 006. Este canal de YouTube dice que básicamente hay 6 juguetes diferentes y que Huggy solamente es el número 6, es decir, como que vas a pelear con otros 5. Pero no están contando a Poppy, por lo cual posiblemente Poppy sea la buena. Y si tú ya pasaste este juego, hasta el final lo que haces es abrir como una cápsula de vidrio donde tienen a Poppy y Poppy dice así como de Wow, me liberaste, como entre confundida y feliz, por lo cual tal vez tenían a Poppy cautiva porque Poppy es la única buena aquí. Entre tanta cosa que sale en este videojuego, en este capítulo 1, la persona que creó esta teoría dice lo siguiente. De verdad veo detalles mínimos que uno ni siquiera se daría cuenta, pero básicamente lo que hay aquí es que Huggy Googie no es ningún animatrónico, no es ningún robot, sino que es una criatura como tal, un monstruo vivo. Por eso es que sangra, porque incluso en uno de los cassettes que te ponen ahí te dicen que Huggy tiene estómago, pero que no necesita ningún tipo como de alimento para sobrevivir, entonces él mata por diversión. Les dije que mientras como más vas viendo estos detallitos se va haciendo más y más sangriento y más creepy, como más oscuro, más denso. Entonces ahorita sabemos que Huggy tiene cerebro, tiene sistema digestivo, pero que no necesita nada y ninguno de los experimentos necesitan, entonces pues realmente fue algo creado en laboratorio, porque hasta el final el último cassette que te muestran viene una voz de mujer explicando básicamente pues que es un experimento, pero pues de dónde sacas tú partes humanas o partes de alguien vivo para ponerlo en un peluche. Entonces posiblemente todos los juguetes que existen aquí, los que están vivos, son los empleados nada más que ya les quitaron sus órganos y ya se los pusieron a un monstruo como para que él viva, porque no hay ninguna otra explicación. A pesar de que esta persona dice en su video que él cree que al final la muñeca va a ser buena y va a ser la que te va a ayudar como a resolver todo el caso, yo pienso que la muñeca al final va a ser la súper mala y ella va a ser como que la autora intelectual de que todo esto pasara. Así que bueno, díganme en los comentarios si ya sabían de este juego, qué les parece, ya lo han jugado, yo sinceramente les digo ni siquiera lo intentaría porque pues soy muy mala, pero pues ya me eché como 50 veces que mi bendición lo pasa como si ya fuera nada, así que pues díganme en los comentarios qué opinan sobre esto. Si ya conocían el juego, si ya conocían la teoría, si conocían otra teoría y demás. Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente y pues este es el video 3 de 4 de esta semana, todavía hay uno más, pero hay dos atrás que pueden checar. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente, les mando mil besos. Bye. ¡Gracias!